Este es un equipo que ha sido protagonista en los últimos años. Y vamos a ver el compacto en un compromiso que, la verdad, a lo largo de los 90 minutos, Dragona fue amplia, dominadora del juego. Acá, esta jugada, la presión, la recuperación, el pase para Nayeli Bolaños y la definición cruzada de la número 9 que, sin lugar a dudas, hoy hizo lo que quiso con toda la defensa de Barcelona. Muy timorata, con muchos nervios la defensa de Barcelona, una línea que no le favoreció, perdían las marcas y una fiesta entre Karen Paez y Nayeli Bolaños, el triplete y también cerrando con un cuarto gol para Karen Paez, que la tuvimos hace breves minutos dialogando con Kevin. Allí, otro error en la defensa, pase pinchado y allí, ¿cómo la define? Sí, la define muy bien tras la salida de Pacheco. ¿Cómo es el fútbol y la vida? Porque Nayeli decía, el año pasado me perdí la final por una lesión, tuvo una lesión grave y trabajó este año con la finalidad de llegar nuevamente a otra final y que ella pueda estar presente y vaya que fue importante en esta final con su equipo. El fútbol y los deportes en general dan revanchas y bien que se la cobró, la tercera es la vencida y ¿con qué manera? ¿con qué creces? Bueno, allí otra jugada, un cambio de frente, sin marcas. Núñez que hace el pase, Karen que no puede definir, mal el despeje de la portera y también ponía la tercera allí por parte de Nayeli Bolaños, ahí Karen Paez, que quería ser la individual, quería llevarse su gol. Que ahí iba a tener su revancha igual, ¿eh? Claro, que también iba a llegar. Pero bueno, era el momento para definir, tenía para definir, bueno, allí la portera, Malek y Pacheco, que bien tapaba, pero dejaba la pelota viva y muy bien como la aprovechaba ella, la intratable Nayeli Bolaños, que hasta allí cerraba con un tibiclete y se veía complejo que en el segundo tiempo Barcelona pudiese acotar, no solo por el abultado marcador, sino por cómo se estaba presentando en el campo de juego, donde no había tenido casi llegadas al arco contrario. No, a lo largo del partido Barcelona realmente no generó peligro. Acá vemos otra jugada en la que parte habilitada, el pase al vacío y Karen Paez que iba a tener su chance de poder definir, y acá su gol en su cuenta personal. Excelente, ¿cómo define? ¿Cómo la termina? La definición es buenísima de primera, de cachetada. De cachetada y podría haber sido hacia el otro palo, pero bueno, muy bien la termina definiendo y eso le complica allí a Malek y Pacheco, la portera de Barcelona Sporting Club, que también con una goleada es difícil sostener el arco y salir a chicar espacios y hasta incluso con los cuatro de adición podría haber llegado en el último minuto de juego, la quinta del encuentro. No, la verdad es que si Dragonas hubiese querido poner el pie en el acelerador en el segundo tiempo, podía encontrar más goles, la verdad, porque Barcelona defensivamente hoy tuvo muchísimos problemas, esa línea de tres realmente no fue solución. Yo pensé que la profesora Avignon en el segundo tiempo iba a cambiar, iba a volver a línea de cuatro a tratar de recomponer un poco el esquema, al final se mantuvo en la suya y aquí vemos el momento, ¿no? Se pega la estatuilla de Dragonas Independiente del Valle como una de las nuevas campeonas del fútbol femenino en nuestro país, su primera estrella, su primera estrella para un equipo que ha venido siendo protagonista, que le fue esquivo, el año pasado estuvo cerca también ante este mismo rival y que ahora sí termina consiguiéndolo en una final donde Dragonas realmente fue muy, muy superior en los 180 minutos. Bueno, el que la sigue la consigue, dice el dicho, la tercera es la vencida y se ha corroborado ambos el día de hoy, campeonas, dragonas de Independiente del Valle con unos números impecables, realmente un lujo. Campeona invicta, ¿eh? Un lujo, un lujo. Eso es un récord, ser campeón invicto de un torneo no lo hace cualquiera. Un lujo, pero ya tenemos a los ganadores que han participado en la previa durante todo el transcurso del partido, tanto para ganarse la camiseta de Barcelona como la de Melec, la ganadora de la camiseta de Barcelona, Zuleika Rivera. No de Melec, de Dragonas. De Dragonas, perdón. No, dice camiseta de Barcelona. Y Marla Puley, ganadora de la camiseta de Dragonas, así que seguramente igual nos estaremos poniendo en contacto con ellas. Felicidades por ganarse las camisetas de Barcelona y de Dragonas. Ahí está Nayeli Bolaños, la gran figura. Y ya la espera nada más, ¿no? Ya está armada la tarima, ya se ha colocado todo para que se dé el pasillo y la condecoración de las nuevas campeonas del fútbol ecuatoriano que van a participar en la Copa Libertadores Femenina. Copa Libertadores que va a ser transmitida por el canal del fútbol. Se disputa en Paraguay. Se disputa en Paraguay y donde evidentemente Dragonas será la representante del fútbol ecuatoriano en este torneo. Bueno, por ahí teníamos las palabras de las protagonistas, de las goleadoras del partido y decía, bueno, vamos a ir a buscar nuestro mejor resultado. Tienen que salir a buscar el torneo con el gran desempeño que han tenido en esta Superliga Femenina de Coavet 2024, siendo invictas. Y donde realmente hubo un excelente nivel. Si bien hoy Barcelona no fue ni un ápice de lo que fue durante todo este gran torneo, propio de que no tuvo un buen día y de que las rivales hicieron lo propio en cancha. O sea, le pasaron por arriba. Sí, yo creo que es mucho más mérito de Dragonas, ¿no? Por eso le digo. Es un equipo muy superior. En la previa se lo decía, y por algo decíamos que en la previa Dragonas llegaba como favorita. No solamente porque llegaba como invicta, sino porque era un equipo que realmente era muy sólido en defensa, era un equipo que era muy goleador, con algunos puntos altos como Páez, como Bolaños, como Arias, como Pico, una arquera de selección como Vera, una defensa muy, muy, muy dura. O sea, en general es un equipo muy compacto en todas sus líneas y por algo en la previa se lo ponía como ligeramente favorito.